Medina, precisamente el lugar de la práctica, de esta leyenda del deporte, esta leyenda del boxeo. Luis, estás en el gimnasio ya por lo que veo. Y la primera boxeadora argentina, la primera que ganó un título mundial en el año 2003, la Tigresa Cuña. La verdad que es un lujo para nosotros, para el canal, para este programa, tener a semejante personaje. Una boxeadora que es la primera en el país en marcar esto y luego de ella, después vinieron otras que también fueron campeones. Estamos con Sebastián Villagra, que es el promotor de esta pelea. El próximo viene, va a enfrentar a Lucrecia Manzur, que es nuestra, la tucumana, que tiene dos títulos. Campeona sudamericana y campeona argentina. Y va a estar en juego el título de la Organización Mundial del Boxeo en el peso. Súper gallo, Sebastián. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, buen día. No, la categoría es pluma. La categoría pluma es hasta 57 kilos 100. Sí, Lucrecia es nuestra pupila, campeona argentina, se conservó campeona sudamericana en el mes de marzo, campeona argentina en el mes de junio. Y bueno, ahora tenemos la suerte de defender los dos títulos y sumarle el título internacional de la Organización Mundial del Boxeo, que es el OMB Latino. Y bueno, nada más y nada menos contra la Tigresa Cuña, así que... La verdad, la verdad que estamos muy contentos de mi parte. Lucrecia especialmente, muy feliz de hacer historia, de hacer historia en el deporte. La verdad que Marcela es la número uno, la licencia número uno, múltiple campeona mundial. Y bueno, es un placer poder tenerla ella acá en la provincia, brindar a la provincia este tipo de espectáculo. Y bueno, estamos realmente muy contentos y muy preparados. Sebastián, entonces, para que la gente que nos está viendo sepa, el viernes 15, el horario y a dónde. El viernes 15, este viernes, en el Club Defensor de Villa Luján, Don Bosco 2257, que es la casa del boxeo en Tucumán. A las 22 horas vamos a estar empezando. Hay seis peleas amateur y dos peleas profesionales. Antes de la pelea de fondo, que es de Lucrecia con Marcela, está peleando Ezequiel Casaliquio, que es nuestro, es de acá, está número 3 en el ranking OMB Latino. Y pelea contra un gran, viene invicto, hace 10 peleas, hace dos años que lo tenemos invicto. Es un tipo que tiene nueve nocazos, es de mano pesada. Y pelea con Federico Grandone, un muchacho de Buenos Aires, también fue campeón sudamericano, campeón latino. Es una pelea eliminatoria para el título OMB Latino. Sebastián, la gente que quiera conseguir las entradas, ¿cómo hace? ¿Tiene que dirigir al club? En el viernes más nos está vendiendo en el club, tenemos en todas las páginas informadas la boletería digital que está habilitada. Tenemos entrada en Escribaña Villagra, 9 de julio 512, en All Store, que es en San Luis, esquina San Lorenzo. Hay los gimnasios Boxing Club, en varios lugares, o sea, por las redes estamos informando permanentemente. Sebastián, vamos a hablar con la tigresa, ¿ahora puede ser? Bueno, vamos a hablar, espero que no se loque. Está en la cinta, mirá. Espero que no se loque. Ahí está Marcela. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está? No se loque, ¿no? Buen día. No, por favor. Estamos muy contentos, así que ¿por qué vamos a enojarnos? Estamos muy felices de estar acá, en Tucumán, ya prácticamente haciendo los últimos entrenamientos antes de la pelea. Nada, contenta, ¿no? Con muchas ganas, mucha energía, ¿no? Es que estoy muy motivada. Muy motivada. Eso creo que es lo fundamental en esta carrera, ¿no? Disfrutar el proceso, que no es tan fácil, el de trabajar y estar en condiciones. Después de tantos años, cuesta motivarse. Pero yo, gracias a Dios, sigo muy motivada. Y de mantenerse, que para ella es lo más difícil, Marcela. Es lo más difícil mantenerse, sí. La verdad que yo, después de 26 años de carrera, uno como que ya lo tiene todo encaminado, ¿no? O sea, lo maneja de taquito. Pero, el proceso a veces, esto de mantener la categoría y todas esas cosas, a veces cuesta un poco, ¿no? Claro, pero bueno, todo está en la cabeza de uno, ¿no? Todo está en la cabeza de uno. Mira, yo realmente, venimos entrenando a conciencia, el cuerpo dice que tiene memoria, automáticamente se activa todo, empezás a bajar de peso solo. Y ya para la fecha, es como que ya estás, ¿no? O sea, tanto de la cabeza, cuando uno está tranquilo y está seguro de lo que uno hace para llegar acá, se siente aún mucho más tranquilo. Bueno, ahora, cuando alguien duda, es cuando sabe que no hizo las cosas bien, ¿no? Entonces, ahí como que viene dudando un poco. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje que nos está dejando la tigresa cuya? Vaya allá del boxeo feliz, porque la verdad es que lo que dice ella tiene mucha razón. Para todo, ¿eh? Para todo, para todo la vida, por supuesto. Para todo la vida, exactamente. Marcela, ¿vas a enfrentar a la tucumana, que es campeona sudamericana, campeona argentina? ¿Sabés a qué te enfrentás, mi mamá? Obviamente, a ver, las campeonas, yo soy la que más en cuenta las tengo, la que más trato de seguir, de ver cómo pelean. Ya desde hace un tiempo, ¿no? O sea, tanto las campeonas argentinas como mundiales, a mí me interesa mucho. Más allá de que hoy voy a enfrentar a Lucrecia, ¿yo por qué me fijo en ella? Porque es mi legado. O sea, yo ya prácticamente estoy terminando mi carrera y estas son las chicas que van a continuar con el boxeo femenino. Claro, vos decís, ya estás terminando tu carrera, pero ¿cuándo? Vos decís, sigue la tigresa, sigue, sigue. Creo que tengo más despedida que la chanchalera. No, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Está bueno. Marcela, te voy a pasar con el periodista deportivo del canal. Hola, Marcela, ¿cómo estás, tigresa? ¿Todo bien? Ahí está. Bienvenida. Bueno, hace tres, cuatro meses estuvimos viéndote en Villa Luján, ahí con Natalia Alderete. Brindaste un gran espectáculo. Salió empate esa noche. Así que seguís invicta aquí en Tucumán. Veremos cómo se presenta la cosa para el viernes ante Lucrecia Mansur. Marcela, ¿estás en peso? ¿Estás bien? ¿Simplemente son los últimos retoques lo que estás haciendo hasta el viernes? Sí, y antes que nada quiero decirte que yo pienso mantener mi invicta acá en Tucumán, chicos. Ahí está. O sea que, a ver, esto, esto yo lo dije en otros medios, Tucumán es una muy linda provincia para venir a visitar, pero yo no vine a pasear, ni me están viendo. No vine a pasear, vine a dar espectáculo por sobre todas las cosas, porque eso es lo que se merece la gente. Los resultados después van y vienen, ¿no? Pero a dar espectáculo, y sé que con Lucrecia lo voy a hacer, por la forma de pelea que ella tiene, ¿no? Bueno, acá te saluda la chica, Marce. Ah, está Caro, está Silvina, que están atentas a tu entrenamiento. Un placer. Me gusta el mensaje picante, esa advertencia, no vengo a pasear. Esto que plantea un poco también la postura con la que vas al ring, ¿no? Tal cual. Esa siempre ha sido mi postura acá, como lo comentaba con el compañero de ustedes. Bueno, uno cuando hace las cosas bien, está seguro de lo que viene a hacer. Cuando sabe que no dice las cosas bien, ahí uno empieza a dudar. Pero como yo estoy segura de lo que viene a hacer, y como les dije recién, vengo a dar espectáculo, porque el público de Tucumán se lo merece. Y más aún, teniendo a la gran campeona Lucrecia Manzur, imagínense ustedes lo que puede llegar a ser el viernes. Sí, sí, sí. Pero Teresa, me imagino que para vos también debe ser un orgullo muy enorme ver cómo avanzó el boxeo femenino, siendo que sos una de las que abrió camino para el resto, ¿no? La pionera, claro. Claro, sos la que abrió camino, un poco la que va marcando la senda, y todas, más allá de ser tus rivales, me imagino que sentís ese respeto y esa admiración por la que te miran también. Tal cual, tal cual. Es así como vos lo decís, porque realmente estas son las chicas que van a continuar, o sea, yo ya me voy prácticamente, me armo la valija, todavía no me voy, pero estoy ahí con la valija hecha, que en cualquier momento me tomo el palo, pero por el momento quiero seguir brindando espectáculos, quiero seguir brindándoles, más que nada, a ver, lo mío, más allá de ganar o perder esta pelea, sinceramente, chicos, yo quiero dejar una enseñanza. La enseñanza de decir, no importa la edad, no importa los años que pasen, mientras que uno tenga ganas de seguir creciendo en esto, hay que demostrarlo, y hay que demostrarlo con chicas jóvenes como Lucrecia. Y Lucrecia tiene un gran futuro, tiene 25 años, chicos, o sea, más allá del resultado del viernes, ella es la que va a continuar con este gran legado que yo comencé en el año 2001. Ahí está, espectacular. Bueno, Marce, te dejamos trabajar, ahí te quedás con Luis para el cierre del móvil ya, excelente, y bueno, seguramente nos veremos en el pesaje y en la noche del viernes en Villa Luján. Bueno, dale, desde ya los esperamos para el pesaje y comentarles también que a partir de la otra semana ya voy a ser colegas de ustedes, porque me recibo de periodista deportivo. Te cuento, estuve metiendo materias, materias finales ahora antes de venir, así que por eso viajé recién ayer, pero ya estoy ahí encaminada, la otra semana es nuestra recepción, así que estoy más que contenta por venir a Tucumán, por brindarme con la gente, agradecer a Sebastián Villagra también, que es un promotor que realmente está a la altura de la circunstancia, que nos está atendiendo en mil maravillas, bueno, como siempre, ¿no? Pero realmente yo lo único que tengo que decir es agradecer a toda la gente e invitarlos, ¿no? Invitarnos a todos para la gran velada del viernes. Ahí está. Gracias, Marce. Cerrá Luisito ahí en el Jockey Gym. Félix, Félix, la verdad es que yo me cansé, la verdad es que me cansé viendo la estrena de él. Imagínate si llego a caminar y a hablar, encima, no, no podría, no podría. Y ella ni agitada. La verdad es que es un lujo para el... Nada. No, ni agitada, ni agitada está, pero bueno, eso es lo que hace el entrenamiento. Yo entiendo que vamos, ¿no? ¿Cuánto? Ya, 28. No, no, mirá, no, 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 la verdad es que es tremendo, Igresa. Bueno, muchas gracias por esta nota y la verdad que también es bien tu estadía en Tucumán. Bueno, muchísimas gracias. Que te vaya bien y el espectáculo, como vos decís, que sea un éxito el próximo viernes. El jueves los esperamos para el pesaje a todos. Creo que va a ser público también, así que creo que están todos bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenísimos los zapatos, Luis, ¿eh? Creo que estaba estrenando, Luis, los zapatos. Bueno, justo, mirá, los tomamos. Sí, muy bien, ahí está. Perfecto, nosotras necesitaríamos un pulmotor después de eso, ya impecable. Hablamos de...